hola qué tal bienvenidos a mi canal franco saco hoy vamos a hacer una bondiola de cerdo mechada así que miren acérquese que les explico esta bondiola la dejé anoche marinada con un medio vasito de vino un cuarto de vaso de salsa de soja y después todos los condimentos que quiera tomillo romero ajo perejil laurel lo que usted más le guste lo que más le guste así que bueno quedó toda toda la noche y aquí la tenemos bien marinadita ahora lo que le vamos a hacer es un agujerito aquí con un buen cuchillo que corte vamos a introducirlo a ver ahí ahí eso siempre no rompiendo para arriba ni para abajo ahí bien lo vamos abriendo vamos dando vuelta ahí porque le vamos a poner el relleno ahí está ya lo tenemos el relleno es esto yo puse un morrón una zanahoria y un puerro lo cocine en la sartén lo salteé con manteca y todos los condimentos que a uno le guste y después lo llevé al freezer para que se ponga duro para que pueda ponerla y ven así que vamos a hacer así lo puse en un papel fin una vez que estaba cocido lo fui enrollando y quedó como un choricito congelado así que mira ahora en el agujero que hicimos ahí adentro ahí está hasta el fondo ahora aquí vamos a hacerle una atadita tengo ya los hilos preparados entonces vamos lo hacemos para que no se le vaya a la forma a ver me parece que va a ver mal sí ahí está le damos aquí no apretar mucho hacemos así 1 y atamos ahora aquí hacemos lo mismo mira hay un hay un truquito hacemos una vuelta dos vueltas tres vueltas y ahí cerramos y ya no se nos viene más y le podemos hacer el otro nudito aquí arriba así que ya lo saben ahí vamos mire hacemos así 1 2 3 entonces apretamos y ya quedó firme y ahí le podemos hacer el otro nudito y vamos con el último 1 2 3 ahí está y le damos el otro bien vamos a cortar un poquito estos hilos de más así corta la cuchillita bien bueno ojo aquí con la sal porque tenía salsa de soja así que no nos pasemos yo no lo voy a poner si usted lo quiere lo salpimenta bien mire ahora vamos a hacer lo siguiente aquí preparé cebollita bien picadita el blanco de un puerro también bien picadito zanahoria bien picadita tiene tres cucharaditas de miel un cuartito de vaso de salsa de soja tiene también un cuartito de acheto balsámico uno espeso es ese medio dulzón y tiene mostaza todo mezcladito ahora lo vamos a untar primero le vamos a poner aquí abajo así ponemos la pieza ahora ponemos la pieza adentro del papel aluminio y ahora echamos todo esto aquí arriba usted no sabe cómo va a salir esto acá también le puse tomillo romero usted ponga el y más le guste picante lo que quiera esto es a gusto no hay ni un problema ahora sí lo vamos a cerrar bien ahí está bien cerradito y aquí y aquí no es nada difícil no es nada difícil listo bien bien cerradito vamos al horno dos horas y media y a comer que me olvidé de sacar esta siempre molesta esta listo en dos horas y media ya tiene que estar dos horas y media porque es una pieza de casi dos kilos así que a un fuego de ciento setenta grados vamos a andar bien ahí suavecito se tiene que cocinar suaves ah espectacular miren lo que es esto ahora lo vamos a poner arriba la tabla no ponemos un lente es es una cocción lenta muy lenta entonces no falla sale la carne re re tierna ahí estamos espectacular ahí la tenemos vamos a retirar esto de aquí ahí está muy bien miren espectacular así que vamos a cortarle el hilito es importante no sacarlo ahí uno el otro aquí está bueno quedó un poco ahí está bien listo el otro está acá ahí estamos bárbaro y el otro está acá ahí ahí está a ver vamos a partirlo al medio oh qué mantequita ahí lo tenemos uy 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 epa ahí está qué bueno si le gustó qué olorcito ahí está la bondiolita mechada con un relleno dentro que le habíamos puesto miren el morroncito el puerro la zanahoria y la cocción lenta que queda una manteca así que esto lo podemos acompañar con un puré de papa con un puré de batata con lo que más le guste así que entonces una buena marinada como le había dicho este con vino con algo ácido porque eso hace que hablan de los tejidos de la carne si es una pieza grande como esta lo puede dejar de un día para el otro y después bueno yo le puse como les dije no este zanahoria cebolla picada un puerro picado le puse acheto balsámico salsa de soja dos o tres cucharaditas de miel lo mezclé y se lo puse todo por arriba y tiene un sabor espectacular así que un horno recuerden bajito bajito 170 grados por una cocción larga y despacito eso hace que la carne quede jugosa y re tierna bien si les gustó esta receta un dedito para arriba como siempre tiki 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 la campanita y no se olvide de suscribirse a mi canal así que muchas gracias por prestarme atención y hasta el próximo video ¡Gracias!